Y el mejor deportista del año es Agustín Díaz Hace unos días me enteré que los chicos de judo hicieron varias medallas en el campeonato argentino y que otros chicos más también que estuvieron participando en los Juegos de la Provincia les fue muy bien y la verdad que eso a mí me interrumpió porque cuando empecé a hacer deporte yo jamás, jamás me imaginé que iba a llegar al nivel que estoy hoy en día si bien intenté clasificar a los Juegos Olímpicos y no se nos dio no por un tema de rendimientos sino que nosotros serán mejores y con eso estoy contento porque yo di todo para lograr la clasificación y no se dio y lo único que tengo para decirles sobre todo a ustedes chicos es que no pierdan la pasión y sigan esforzándose día a día